¡Venitas y nos vamos! ¡Ven a ser invito para un suro de tono esta noche! ¡Ven a ser un video con un estante! Se me hace baja vivo en la ciudad Tengo 20 años en la universidad Yo tengo novia ni perro que me largué Pero en mi casa quemando en mi mar ¡Somentidos! La lucharía me resuelve el millonía Con el coche la quiero en la noche Y cuando gano me soy un derroche Llego a mi pala, a tu moza y cogoche ¡Ya la pones! ¡Ven a ser invito para un suro de tono esta me sigo en el sol! Vivo feliz, como un aloblín Nada me importa, siempre soy así Y si no el sol no me da preocupación Mi prioridad es torruga y diversión Oye mamita, no seas tan roqueta Vamos al cine, te llevo en bicicleta Unico de entrada, no seas preocupada No hay trabajo, mi bote de acuñada Con las cotufas, las aguas en la casa Y me refresco con agua, se pasan A mitad rica volvemos a ver La bicicleta, te envío otra vez el culo Vivo feliz, como un aloblín Nada me importa, siempre soy así Mi situación no me da preocupación Mi prioridad es torruga y diversión ¡Arriba, aquí, Chiveta! Vivo feliz, como un aloblín Nada me importa, siempre soy así Mi situación no me da preocupación Mi prioridad es torruga y diversión Bueno, ahora vamos a decir Ustedes saben bailar Mereke Quiero Quiero que escuchen y aplaudan estos metales Talento, 100% guaro Dice Mereke ¡Veve! ¡Tiene agua! ¡Veve! ¡Veve, ven! ¡Veve! 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 Venga un brinquito, venga un brinquito, venga un brinquito. Una palmadita, una palmadita, una bulla, una bulla, una bulla! ¡Segundo! Soy feliz como una lombriz, nada me importa, siempre soy así. Mi situación no me da preocupación, mi prioridad es un grupo de diversión. Pero aquí cerca por el tocuyo, creo que a esto le dicen... ¡Villaro! ¡Vaya! 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 Soy feliz como una lombriz, nada me importa, siempre soy así. Mi situación no me da preocupación, mi prioridad es un grupo de diversión. ¡Vivo feliz! ¡Vivo feliz como una lombriz! ¡Vivo feliz! ¡Vivo feliz como una lombriz! ¡Viva! Y despedimos a Chuchu Guasa con un aplauso bien sabroso de parte de Bartisimeto. Vamos a regalarle un buen aplauso.